Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a RCBP Weekend. Ya saben que este programa es por si ustedes están aburridos, por si ya se acabaron la cartelera del cine o ya se conocen de memoria el centro comercial. Yo soy Jessica Pacheco y hoy le vamos a dar muchos consejos. Saludos a mis compañeras. ¿Cómo estás, Mary? Hola, Jess. Yo les traigo para los melómanos y amantes de la naturaleza un plan muy padre en el día de hoy. Qué padre, feliz. Y por acá Ana Carvallido. Hola, ¿qué tal, Jess? Yo les traigo un evento increíble en Polanco, gourmet, que no se pueden perder. Y Cristian Torres. Hola, buenos días. Ya súper cerca de la Navidad. Ya se nos está pasando el tiempo rapidísimo. Pues hoy es como un programa que nos toca mucho de comedera y vamos a empezar con el primero para que se les antoje. La Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular reúne a los principales productores artesanales del país en la segunda edición de nuestro mercado de quesos y más. Productos creados con ingredientes y materiales locales cuidadosamente seleccionados. Sonia Santos, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, nos platica los detalles. Desde el año pasado, que fue la primera edición, nos dimos cuenta que hay muchos otros tipos de comida de gastronomía mexicana, también artesanal. No les tengo que decir todo lo que hay, pero este año contamos con salsas de chile, moles, tamales. Hay unos tamales de chicharrón, que bueno, ya me los estoy saboreando. Quesos de diferentes partes de la república, porque hay de Puebla, de Chiapas, de Querétaro, de Guanajuato. Tenemos también dulces, dulces regionales de diferentes partes del país, mezcales, vinos, en fin. Va a ser todo un día, un domingo muy lindo. Este, ¿dónde va a ser? Este, ¿cualquier gente puede ir? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser la vida? Sí. Estamos haciéndolo en el Teatro Ángela Peralta, que está en el Parque del Reloj, o Parque Lincoln, o Parque Polanco. Tiene muchos nombres de ese parque, pero es un parque muy conocido de la colonia Polanco, allí entre Emilio Castellari y Luis G. Urbina. Ahí está ubicado el Teatro Ángela Peralta. Vamos a estar, es ahora el domingo 9 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos pidiendo, este es un evento más, es muy importante que lo sepan, de nuestro programa de recaudación de fondos. Nosotros somos voluntarias y trabajamos todo el año para realizar eventos y diferentes proyectos que nos ayuden a recaudar fondos para darlo directamente a los proyectos del Museo de Arte Popular y todas sus actividades. Entonces, el IR, están ayudando también al museo, a los artesanos de México, a la Asociación de Amigos, a los artesanos gastronómicos y estamos pidiendo un donativo de entrada de 100 pesos y eso es todo. Cualquiera puede ir, al contrario, mientras más gente vaya, más ayudamos. Además, la gente de que va a encontrar, como tú dices, productores de toda, de la mayor parte de la República, de varios estados, ¿también pueden ahí consumir los mismos productos o más bien como más compra y venta? No, no, tenemos una parte en la que se puede comprar para consumir ahí. Hay alguien que va a llevar para hacer tortas si alguien quiere, va a haber algunas dulces que también los puedas consumir ahí. El vino, eso es muy importante, incluye una copa de vino, el donativo, pueden comprar, tenemos unas mesitas con unas sombrillas para todo aquel que quiera comprar y consumir ahí, por supuesto, ahí pueden comer. La intención de este evento es incentivar el comercio directo con los productores, contribuir a la permanencia de los oficios y promover el consumo de alimentos y bebidas artesanales. Con imágenes de César González, informó Ana Carballido. Pues esta es la segunda edición de este mercado, se llama Nuestro Mercado de Quesos Mexicanos y Más. La verdad es un evento que organiza la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular y la verdad está muy padre, tiene mucha, como mucha afluencia, este es en el Parque del Reloj, bueno, o sea, increíble. Además, los niños menores de 12 años entran gratis. El donativo, como vieron, es de 100 pesos, pero la verdad vale la pena y pues son puros artesanos mexicanos, entonces nos los invitamos. Siempre hemos dicho que en ese parque, ese parque se presta para hacer muchos eventos increíbles y nos comentaba Tania, una diseñadora de RCBP, que está una diario ahí mismo, que está increíble, entonces puede darse una vuelta por este mercado de quesos. Puedes hacer hasta tu picnic, ¿no? Porque dicen que te venden los quesitos y demás cosas y hacen tortas. Claro, no, ahí pruebas todo, si te gusta, pues ya te lo llevas, pero hay un área donde están las mesitas, te puedes sentar, te puedes, o sea, pasar el día a gusto. Ahorita que los días están súper bonitos, la verdad vale la pena como ir y aprovechar el día, como todo el solecito que tenemos, porque bueno, pasando toda esta época de lluvias, la verdad vale mucho la pena y ahorita que dijiste quesos y todo eso, me muero de hambre, la verdad. Sí, no, y además de quesos también puedes encontrar mermeladas, este, especias, especias, perdón, este, de todo, aceites, aderezos, de todo, embutidos, entonces yo creo que vale mucho la pena y pues apoyamos a nuestros artesanos, ¿no? Y sobre todo que acuérdense que aunque Polanco está, tiene algunas zonas en remodelación, justo este parque las libra, porque digamos que es Mazarí como la parte complicada y esta está muy cerca de Reforma, así es que pueden llegar en metro, pueden llegar en auto, hay muchos estacionamientos, hay parquímetro ya en Polanco, así es que esa zona yo creo que no es tan complicada de Polanco, ahora también aprovechando también que los días están lindos y para hacer ejercicio también pueden ir a darse una vuelta de Reforma, andar en bici y llegar a Polanco a desayunar después de hacer como esta ruta. Y ayudar a los artesanos mexicanos, que es súper importante, que son productos de gran calidad, hacen cosas deliciosas, entonces vale mucho la pena, me gustó mucho, palomita. Qué bueno, vaya, vaya. Y otro plan, un poco más apegado a la naturaleza, lo trae María. Yo les quiero presentar un festival de jazz en una de las playas más bonitas desde mi ver, vean nada más lo que tengo. El festival de jazz de Mazunte se presentará próximamente sobre la pequeña bahía que se encuentra en el estado de Oaxaca. El lugar se ha dado a conocer gracias a su gran preocupación por el medio ambiente. Incluso en 1990 se inauguró el Centro Mexicano de la Tortuga, dedicado a la preservación y reproducción de los reptiles. Del 14 al 16 de noviembre, los asistentes podrán realizar diferentes actividades como liberar tortugas, tomar talleres, clínicas de música para niños y ver diferentes muestras artesanales. El festival se ha posicionado durante sus ocho ediciones pasadas como una muy buena opción para escuchar música en el mejor escenario que podamos tener, las playas mexicanas. Sin embargo, se busca trascender fronteras y que se dé a conocer en todo el mundo. Para la edición del 2014, el gobierno estatal invirtió un millón 500 mil pesos para su realización. El festival de Mazunte es sin duda una experiencia que llegará a todos nuestros sentidos, informó María Escalante. Pues para los que no sepan, Mazunte está como a media hora de Puerto Escondido. Es una bahía muy pequeña y sí tiene, desde que entras, es como todo muy orgánico y la experiencia es única. No sé si alguna de ustedes ha estado por ahí, pero sí, es increíble. Yo no la conozco y ayer se estaba preguntando justo que más o menos cómo era el ambiente y cómo era el plan y me decías que sí era un poco más como apegado a la onda, un poco hippie. Sí, sí es hippie, pero también está padre porque la gente que está ahí, ya ves que los hippies son mucho de compartir y entonces se siente mucho todo eso. La verdad es que es muy importante también, o sea, todas nuestras playas de México como Tulum, Mazunte, que todavía conservan esta parte orgánica, que todavía vas y no tienen como toda esta parte de ensuciar y de tirar basura. O sea, la verdad es que vale la pena mucho ir a este festival de jazz en una playa tan bonita como todas las que tenemos en México, que la verdad es que son millones, pero Mazunte yo también considero que es una de las más bonitas de nuestro país. Sí, sí, es precioso. Aparte se me hace interesante esta parte que dicen de, bueno, estaba leyendo que antes llegaban muchísimas tortugas, pero no estaban protegidas, entonces la gente llegaba y se las llevaba. Y desde hace unos años abrieron este instituto que busca preservar la especie, entonces la gente también del lugar está muy apegado a las tortugas, entonces se me hace algo muy bonito también. A mí sí me interesa mucho que nos expliques esta onda aquí, porque por ejemplo, para mí una idea de vacaciones ideal no es ir a acampar y llenarme de arena y tenerme que ir a bañar no sé dónde. Pues mira, sí, o sea, si de por sí puerto escondido ya es un poco más de surf y así, pero Mazunte, sí es más hippie, o sea, sí ves que la gente llega a acampar, pero son jóvenes. ¿Pero hay hoteles? No, sí, pero sí son cabañitas, o sea, pero sí normalmente son jóvenes. No, yo también creo que el plan es para una persona, o sea, como mucho más arriesgada, yo también soy un plan, o sea, de llegar a un hotel y tener una regadera, pero hay mucha gente que le gusta llegar a acampar y como no bañarse en tres días, o sí, sí, hay unas regaderas comunes en donde te puedes bañar, pero sí, yo también considero que es para la gente que le gustan estos planes, como de ir a puerto escondido, o sea, como un poco más a la aventura, ¿no? Que es como para todos estos chavos. Son playas vírgenes, ¿no? Mazunte es una de las playas pocas que quedan en el estado de Oaxaca, donde está Mazunte, vírgenes, que bueno, como tú dices, es como más el rollo de la cabañita, no es acá los hoteles de cinco estrellas, pero vale mucho la pena. Pues ahí está, si quiere usted disfrutar de jazz y vivir un poco a la ropa, y son cruzó, váyase a Mazunte y no se vaya ahorita porque vamos a hacer un corte. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.